En el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres, más de 30 organizaciones se reunieron en la Plaza Italia para luego marchar hasta el Ministerio Público y denunciar los casos de feminicidio y abuso sexual. Para estas organizaciones no existe un logro en lo que se refiere en la lucha contra la violencia hacia las mujeres e incluso hacia los niños. Se está agudizando el tema de la violencia hacia las mujeres porque cada 13 días muere una mujer en manos de su pareja o de su expareja. Y así también la violencia de todo tipo que estamos sufriendo las mujeres para nosotros se va convirtiendo en un problema social gravísimo y que es hora de que todas las instituciones del Estado se tomen cartas en el asunto. El 52% de la población de mujeres en nuestro país sufre cada día todo tipo de violencia, sexual, psicológica, física y económica. Y ayer justamente en nuestro debate estuvimos viendo ese de que no hay mucha diferencia en el campo y en la ciudad, en especial cuando se trata de violencia hacia las mujeres. Y está el tema de que no podemos negar la instalación en nuestra sociedad del machismo, que es también un elemento de que aporta también para que las mujeres vayamos sufriendo mucha más violencia en nuestro país. La violencia parte de la misma institución del Estado porque es violencia hacia la mujer. Cuando una mujer, hijo en brazo, llega a un hospital, no encuentra medicamentos, no encuentra médicos y ver a sus hijos morir en sus brazos, eso es violencia del Estado hacia las mujeres. Así también es violencia del Estado, la falta de trabajo, la falta de vivienda. Es violencia del Estado que a muchas docentes hoy están siendo perseguidas por luchar, están siendo sumareados. Con imágenes de Walter Céspedes informó para ABC Color, Verónica Burgos.